Aquí desde... ¿Dónde estamos? Sí, aquí, en la Magdalena Estamos, todos Aquí, la banda La banda Cletera Cletera, malandra Puto, los de atrás Pero habla, porque la vas a estudiar el pegue La Magdalena es el reto, la brecha del maíz Con la banda Toyota Y todos los grupos de la región Competición aquí del compañero de Guardlo La banda de Scania Torrecholas Claro, claro, pero... ¿Dónde está bien? Cásito, amigos Yo también sé que no tienen ¡Vol!